¡Hola bichetes! Ya estamos aquí un día más Desde Santander Y queda ya nada para que se acabe nuestro viaje y volvamos a casa Pero antes no nos podíamos ir sin hacer el vídeo de super regalos de la ciudad de bichetes que hubo en Oviedo Nos tocó comprar una maleta Enséñala, enséñala, mirad Nos tocó ir a primar Ay, es que la tengo abierta Nos tocó ir a primar y comprar una maleta Porque os pasasteis 4.000 pueblos Bueno, no nos esperamos que viniera tanta gente pero es que además nos trajisteis un montón de cositas Y no hemos abierto nada todavía Vamos a abrir todo ahora y vamos a hacer este vídeo porque sé que os hace muchísima ilusión a todos los que hicisteis o regalos o cartulinas o lo que sea con todo vuestro cariño, nos pedisteis aquí en la quedada que hiciéramos un vídeo Que por cierto nos ha costado un montón contenernos para no abrir los regalitos antes, pero claro, le quitas la emoción de cuando los abres, claro Y esta es la habitación que más luz tiene porque las otras eran muy rústicas así y no había luz para grabar Por eso nos esperamos a grabarlo hoy Así que sin más dilación ¡Dentro vídeo! Patatas del Mcdonald Bueno, macro patata Premio por desprender mucho amor del bueno Que se abren las patatas de dentro o sea, me las como Somos tontas motivadas ¡Me falto! ¡Qué mona! Ay, qué bonita Con fotos en blanco y negro Sí, a ver Y esta es de... Qué chula Ana Iglesias, barro baja 06 ¡Chan, chan! De verdad, estas cositas nos encantan El mundo de mía ¡Qué chula! ¿De quién es? Lo pone ahí De Marina Un besazo, Marina ¡Ay, qué bonita! Mira El mundo de mía Esta se ha conservado aquí la M y todo ¡Mirad! ¡Mirad qué bonita es esta! Bueno, mirad Esta bolsa es exclusivamente de cartas que nos trajisteis No os digo nada y os lo digo todo Ah, bueno, y esto que me encanta ¡Uh! ¡Ah, sí! Es un regalito ¿Qué tal tu día? Que es de... Es de esto de Mr. Wonderful, ¿no? O bueno, parecido Que nos encantan Estas tonterías de poner a apuntar cositas Tareas pendientes, listas Nos vuelven locas Sí, es súper guay Es como un plan para organizarte Exacto ¡Mirad! ¡Mirad chulo! Y luego todo lleno de cartitas Que, por supuesto, las leemos Todas, 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 todas Y las guardamos en nuestras cajitas No, esta caja que me parece monísima Ya la había visto Con el mundo dibujado El mundo de mía La campanita El vaso Mira, el vaso ahí Es una monada Es súper chulo Ahí dentro ya va su cartita Ah, mirad Una taza A la colección Todo lo que queda aquí ya Son cartulinas, ¿vale? Mirad todo Mirad esto que chulo ¡Qué guay! Me encanta Todo, 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 todo Es que está llena la bolsa O sea, es una bolsa De estas grandes de Primark Y la tenemos hasta arriba Son todo, todo Cartulinas y cartitas Que, bueno Muchísimas gracias Por el tiempo que pasaréis Haciendo esto, de verdad Para acabar con esta bolsa Tenemos a ¡Súper Gato! Que a mí a mí le encanta Duerme con él también No sé quién se lo regaló Bueno, de hecho está sucio ya Sí No sé quién se lo regaló Pero vamos Como lleva la capa ¿Eh? Le hemos bautizado Súper Gato Y a mí, bueno, de hecho Esta noche ha dormido toda la noche Abrazada a Súper Gato Sí Y le encanta Le encanta Bueno, queremos decir Que la vista ha ido Muchísimos muñequitos a mí Y que no van a salir En este vídeo Porque están en el coche Porque los quiere tanto Ya lo habréis visto En los vídeos Ojitos Saltones Sí Eh, Super Gato Hipo era Hipo Los quiero muchísimo Están en el coche Entonces están allí Pero vamos Muchísimas gracias De parte de Miuchi Y ahora vamos a empezar Con los regalitos Que tenemos en la maleta Con la maleta Vale, pues esta pedazo Maleta son regalos ¡Comenzamos! Venga Empezamos por aquí Bueno Qué barbaridad Ay, qué mona Por favor Mirad qué comiseta Qué camiseta más mona Qué mona Para Miuchi Con lo que me gustan a mí Las letras y los parches varios Me encanta Que supongo que va Con este pantalón ¡Ay no! Que me muero Con la raya lateral ¡Ay! Con los que se llevan Por favor Que me muero ¡Ay Dios mío! Mirad la rayita Vale, me muero Me vuelve loca Aquí tenemos Una camiseta para nosotras ¡Anda! Súper guay Oye, pues escúchame Va a venir bien Porque tengo ya Toda la repasada Ah bueno La camiseta que llevo yo Es de una bichete Que también nos la regaló Que es que no nos quedan Cabisetas limpias Y me he puesto una de una bichete Es verdad Es un regalo Pues mira Yo mañana me voy a poner esta Que no me queda ropa limpia Muchísimas gracias Chupísimas A ver, a ver Más camiseta para miuchi Pone Escucha, ¿has visto lo que pone? No Todo pasa por alguna razón ¡Hostias! Claro Tiene mensaje La frase que yo digo Mirad Camiseta para miuchi De manguita larga Supermana Muero de amor La falda de volante De bailadora de salsa A ver, a ver Ay no Ay mi niña madre Que buena va a estar tía Es una barbaridad Os pasáis cuatro pueblos chicos Mirad Ay, otra para nosotras Ah, mira que bien Esto nos lo regaló Sé perfectamente quién Una bichete que vino también A la quedada de Madrid ¿Ah sí? Sí Me dijo que ganas tenía de abrirlos Ay, qué guay ¡Ostras! Y le va a encantar Y nosotras sin abrir el regalo Y sin dárselo a mía ¡Hala! Le va a encantar Con lo que ella disfruta No, pero es que Son de los que ponen el dibujo Son colorines Para nenes Y ponen el dibujo estampadito Enséñalo por detrás Bueno, va a flipar Muchas gracias Le va a encantar Madre mía Qué locura Mira, bichetes De verdad os lo decimos No hace falta que os gastéis dinero Cuando vengáis a una quedada Que con que nos traigáis Una carta Una cartulina Es que nos toca O que nos traigáis simplemente Unas cuchones y dos dedos Es que nos toca Ya, digo por si quieren traer algo Que nosotras no necesitamos todo esto Y mía menos O sea Vamos, muchísimas gracias Pero es que es una barbaridad Ay, no El conjunto que me voy a morir de amor Ay, qué mona ¡Ah, qué ideal! Para el invierno Qué guay Es que es tan ligadito Supongo que claro A ellos también Les hace ilusión Cuando les Porque se lo ponemos todo ¿Todo? Todo Por supuesto Eh, luego a ellos Les hace ilusión Porque luego me escribe Alguna bichete Eso se lo regalé yo O la libreta que estáis usando Os la regalé yo Yo sé que les hace ilusión Pero vamos Que no necesitamos No, no Por supuesto que no No necesitamos nada Pero sí que es verdad Que luego lo usamos todo Hombre, por supuesto Somos unas usonas Lo que viene de los bichetes Vamos, va Directo con sol Sí A ver Qué mona Vale, con los hombros en el aire Vale, vale Me le he pegado un montón, eh Por favor, hay que ponerle esto ya Mira Es una riñonera Una riñonera de ovejitas Me encanta La oveja negra Qué guay Sí, que no me la pondré hoy Me encanta Me encanta Sabéis que somos Hiper mega fans De las riñoneras Me chifla Hostia, qué original Para mí De Marta, Lola y Laura De Requena, Valencia Ostras Hola Soy súper dulce Es esta toalla Hostia, cómo mola Del dono Mirad, mirad A ver, espérate que se enfoque Es esta toalla Es la toalla poncho, eh Súper chula Es toalla poncho, es verdad Y tu paquetito Madre mía Tenemos una colección de tazas Es una chula Impresionante Voy a necesitar otra estantería nueva Para las tazas bichetes Eso es para hacer té con el filtro Me encanta Acércalo Monísima, monísima Monísima Mamá, quita No, así no Me traje la taza Mirad, qué chula es La vida es mágica Muchas gracias Es un vermona Qué guay Dos pulseritas Que nos vamos a poner Ah, pues nos ponemos en el acto Una pa' ti Y una pa' mí Hola, has elegido Sí, sí, sí Vale, yo en esta La marroncita clara Y nada Y yo la rojita De Day and Day Day and Day Hola Ostras, pulseras Me encanta esa marca Tengo bolsos súper chulos De Day and Day Qué guay Pulseritas, a ver Ay, pues nos las ponemos Pues es como un brazalete así Me encanta Con muchas pulseras azules Me encanta La mano Ay, qué guay, tío Para mía Mirad, para que pinte con las manos Ay, azul, verde y rojo Ay, qué chulo Para que... Ala, qué guayo Cuando llegamos a casa Eso en casa Para que no decore las paredes Ah, no No, no No ¿Qué es? Calla, que no es pintura Ah, no Es para hacer formas Ostras Como plastelina Pero tócalo Como plastelina Pero no mancha Uuuh Anda Mira, parece que sí Pero no mancha Es verdad Es como plastelina De color fosfi Qué chulo Por favor Me encanta Ay, qué bonito Ay, qué mono No hay nada Imposible Ostras Y lleva una luz Lleva una luz A ver Oh, my God Oh, muero de amor Dios mío Ostras, qué bonito Mirad Qué chulo Qué pasada Mira, y parece que se mueva Vale, precioso 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 No hay nada imposible Qué guay Esto va a la estantería De bichete Para que nos sirve Me encanta Déjame que lo embale bien Oh, qué chulo Me vuelve loca Libretita De las de los bichetes Que siempre nos trae un montón Que también las usamos todas Esta bolsita Que me flipa Súper mona Para poner cositas A juego con el coletero Que me parece buenísimo Y que mira Pum Para mí Oye tú Nos lo turnaremos Oh, hay un llavecito De Day and Day ponía Nona Este Había dos Nona y Dana Pues este es mío Sí Tú te lo habías agenciado Me lo habías agenciado Pero no era para mí Este es para mí Ay, qué monas Ay, me encanta Qué chulo Oh, qué guay Me encanta Oye, chicas Precioso Oh, un montón de gracia Precioso Ya lo llevo puesto Precioso No me lo voy a quitar Otro muñecito para mí Ay, orejitas Orejitas Vale Ay, qué mono Otro Ay, qué mono, por favor Ay, pitufos Ay, qué gracia Un pitufín Ay Mira, chuches M&M's Ay, qué guay Qué bueno Qué bueno Papi, papi Papi chulo Papi, papi, papi Ven a mí, ven a mí Ah Me parto Hostia, es una zona de móvil Me parto Qué risa Con dos polos Qué risa No se trata de dónde estés Sino dónde puedes llegar Toma ya Si buscas resultados distintos No hagas siempre lo mismo Me encanta Ay, qué mono Un ratoncito para mí Recetas de cocina Aquí os dejo una recetita de galletas Están de muerte Ay, qué graciosa Qué mona Que me ha escrito la receta Me la como Le regalasteis un cuaderno de Peppa and Pig a mía Que lo usó allí mismo en la quedada Con colores Que le encanta pintar Un maletín Con un montón de anillos Para mi Uchi Y como no es presumida la tía Vamos, le van a encantar Aquí hay un pack de bloque Para que ahora está en la edad Que le gusta mucho hacer esto Que eso nos va a dar una bichete Que no pudo venir a la quedada Pero vino antes a vernos y... Exacto Que es para hacer bloques ¿Vale? Que le va a encantar Mirad, estos son como... ¡Ay, pintalabios! ¡Basamolabiales de Frozen para mía! ¡Ay, le va a quepar! Vale, ahora mismo se lo da Ahora mismo Aquí tenemos un muffin ¡Ay, un cupcake! ¡Monísimo! ¡Ay, qué vestido con limoncitos! ¡Ay, qué bonito! ¡Es súper bonito! ¡Qué chulo! ¡Qué mono! Otro pantalocito para mi Uchi ¡Ay, qué mono! ¡Madre mía, qué bonito es este vestido! ¡Mirad! ¡Mirad el detallito de la gomita! ¡Qué mono! ¡Me encanta! ¡Mirad el de Margaritas! ¡Ay, ese vestido me vuelve loca! ¿Vale? ¡Qué bonito! Me acuerdo, me acuerdo Si la chica esa se le fue la olla, ¿eh? Esta es la de Madrid Que viene a la quedada de Madrid ¡Madre mía, se le fue la pinza! Que me acuerdo perfectamente O sea, increíble Ese vestido de Margaritas en especial Me vuelve loca A mí todo, la verdad ¡Este me pirra! ¡Ay, qué conjunto más mono! ¡Por favor! Con el pantalón La esto de perritos y gatitos Y la felpa del pelo ¡Qué mona! El conjunto que le habéis traído ¡Ay, qué ideal! ¡Es monísimo! ¡Es ideal! ¡Qué gracia! ¡Vas a ser graciosísima! Vuelve loca El de Margaritas Y este me pirra, de verdad ¿De verdad? Otra camiseta para niñas Que va con este pantaloncito ¡Madre mía! ¿Qué? Margarita Madre mía, más ropa, no, no Dana, por favor Haz una niña en un futuro, ¿eh? ¡Otro pantalón! ¡Otra camiseta! ¡Qué mona! ¡De verano, mirad! ¡Qué chula los colores! ¡Madre mía, bichete! ¡Se os va la olla, eh! Yo me... De verdad que... ¡Ay, la misma camiseta! ¡Ay, por el mensaje! ¡Ostras! ¡Qué bueno! ¡No sabe, claro! Los bichetes estamos todos conectados Sí Un bichete fue... Vio esta camiseta y por el mensaje dijo Se la voy a comprar a las bichetas Y otra bichete fue y dijo Se la voy a comprar a las bichetas ¡Claro! ¡Ay, qué camiseta más mona para mí Con los nuditos! Dos cerecitas A ver... Mira, qué monada es grande Madre mía Bueno, qué monada A ver... Ay, me encanta Ay, no, me meo Me encanta Es un blog de notitas De esto así Me encanta ¡Qué mono! Me encanta Eso se va a poner los papeles Me encanta Con una estrellita Me encanta Chulísima ¡Mira! ¡Me encanta estos chicles! ¡Estos chicles nos encantan! ¡Qué brisa! ¡Chula! ¡Enséñala de cerca! Rojita y azul Los colores super guay Hay un squishy de estos, ¿no? ¡Sí! ¡Para mía! ¡Ay, sí! ¡Ay, me encanta! ¡Es un gatito! ¡Ay, qué mono! ¡No es squishy! Bueno, bichetes De verdad Sin comentarios Sin palabras O sea... Soy la leche No por los regalos Por supuesto Sino por cómo sois Todo lo que nos dais Cuando os conocemos Sin comentarios O sea... Espectacular De verdad Como siempre decimos Vosotros nos dais las gracias un montón Pero más gracias Os tenemos que dar nosotras a vosotros Sin lugar a dudas Por supuesto Y como digo siempre Que sin vosotros no estaríamos aquí Eso está más claro que el agua Y que de verdad Ojalá os pudiéramos traspasar A través de la pantalla El amor y el cariño Bueno, se traspasan La idea de la bichetejira Precisamente es traspasar Poder dar todo ese amor que sentimos Y ese agradecimiento que sentimos Y ir a todos los sitios de España A ver si puedo ver Que además Estamos súper contentas De esa idea Que surgió el año pasado Y cada vez estamos más contentas De haberla hecho Porque oye Hay unas Sabemos que cada 25.000 suscriptores Vamos a una ciudad diferente Llegaremos a toda España Si Dios quiere Y que me preguntáis ¿Vais a venir a tal? ¿Vais a ver? Si iremos a toda España Y de verdad Recibimos muchísimo amor En cada quedada Y creo que O esa es nuestra tendencia Damos también un montón de amor Si Vosotros lo recibís Que damos Y es En septiembre No ha pasado Haremos la bichetejira En Zaragoza Que era por los 150.000 Próximas paradas son Zaragoza En septiembre Luego a los 175.000 Para que lo sepáis Toca Salamanca Salamanca Que por cierto Es preciosa Dana no la conoce Y le va a encantar Esta ciudad Y la próxima es San Sebastián A los 200.000 Si Así que esas son las siguientes En Zaragoza De todas maneras Os voy a dejar por aquí La foto de la bichetejira Para que ampliéis Y veáis Cuando tocan Vuestra ciudad Así que nada bichetes Que mil gracias Que Y ya está Que es que no sé Ni qué decir Eso es la leche Si os gustan estos Porque Nosotras lo hacemos Sobre todo Porque en la quedada Cuando hay tanta gente Es imposible abrir Los regalitos Porque es que entonces La gente no está Tres horas esperando Está siete Y eso no puede ser Por respeto a la gente Que está en la cola esperando O sea es inviable Pero Claro Luego si que nos gusta Hacer estos vídeos Para que Los primero Lo podáis ver Todos los bichetes Y por supuesto La persona que nos lo ha traído Eso es lo más importante Es como una forma De agradecerle Que sepáis que lo tenemos Que lo vemos Que nos lo llevamos Con nosotras Y que nos lo ponemos Lo usamos Y todo vamos Y ya está Ya está Bichete Me como un chique Deditos arriba Suscribiros al canal Activar la campanita Os mandamos Mucho 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 Y nos vemos El próximo día En el mundo de Mia Mua Nos veremos Mua Yaa Ya